Buen día, ¿cómo pasaste el Día del Padre? Feliz Día del Padre atrasado. Bárbaro, la pasé bárbaro. Comiendo, con las nenas. ¿Saliste a comer algo? ¿Cómo? ¿Qué cocinaste ayer? Ayer no cociné nada. Absolutamente nada en todo el día. Lo único que llené una jarra de jugo de naranja a la noche, nada más. Eso fue todo mi trabajo del día. ¿Recibiste regalitos? Zapatos, cidís y perfumes. ¡Ay, qué lindo! Bueno, Javi tiene dos nenas hermosas. ¿Cuántos años tiene tu hija? Tiene 10 y 7. Violeta y... Y Valentina. Y Valentina. Bueno, algún día hay que traerlas a cocinar con nosotros. Bueno, sí. ¿No? Estaría bueno algún día que nos vamos a comer. Sí, la verdad que sí. O le hacemos faltar un día. Chocho, no estar las chicas. Bueno, ¿y el menú de hoy? El menú de hoy, que es una mousse de chocolate. ¡Qué rico, Javi! Una mousse de chocolate bien fácil. Que en realidad, también pensé en la mousse de chocolate para dar la receta de otro ingrediente del mousse de chocolate, que es el merengue que vamos a hacer para la mousse. Bueno. Porque mucha gente me pregunta siempre cómo hacer el merengue, así que vamos a tener la oportunidad. El punto justo del merengue que no se te pase. El punto justo y el secreto del merengue. Buenísimo. Empezamos a mostrar entonces los ingredientes para que toda la gente esté en casa. ¿Qué chocolate usamos, Javi? ¿Qué chocolate hay que comprar? Y el mejor chocolate... Tratamos de comprar el chocolate... Águila, lo decimos. Sí, bueno, Águila. Es chocolate cobertura. No cobertura de chocolate. Amargo. ¿O semiamargo o semiamargo? Semiamargo. Semiamargo. Semiamargo es mejor, sí. Es este... Pero no cobertura de chocolate. Bien. Que es una gran diferencia. Bueno. Después tenemos los huevos, que vamos a usar la clara nada más, el azúcar, la crema. Y después tenemos, bueno, para darle un poquito de contraste y sabor, menta, frutillas y nueces. ¡Qué rico! Y una galletita. Ahí está. Y una galletita. Esa para la decoración. Esa para la decoración y para comer también. Bueno. Cuando quieras empezamos a hacer... Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta para hacer el merengue... Este se llama merengue suizo. Ajá. Lo que vamos a tener en cuenta es limpiar todo lo que vamos a usar para el merengue con alcohol. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Para sacarle todos los rastros de grasa a todas las cosas que vamos a usar con el merengue. Claro. Todo lo contamina el merengue, ¿no? No, no es que lo contamina. El merengue es una reacción química de la proteína de la clara del huevo. Pero viste que si no, no se hace durito. Claro, no se eleva porque la proteína del huevo no encierra con la grasa, no encierra el aire en la clara. Ese es el gran secreto del merengue. Perfecto. Limpiamos todo, absolutamente todo. Limpiamos todo, absolutamente todo. Viste que te llega a caer un pedacito de yema apenas y ya te puede complicar el merengue. Claro, no solamente eso, sino que en los utensilios quedan restos de grasa. Claro. El detergente también es grasa. Ok. Entonces eso influye también. Bueno, limpiamos todo entonces con alcohol. Limpiamos todo y desclaramos. Simplemente... Javi, mientras vamos haciendo el proceso, ¿viste el partido ayer? Ayer vi el proceso, ayer sí lo vi. ¿Qué te pareció? Y me pareció que... Falta todavía. ¿Te digo lo que dijo mi hija? ¿Qué dijo? Papá me desilusionó. ¿En serio? Me parecía que jugaba mejor. Ella que es el segundo partido que ve en su vida, ¿no? Más o menos. Claro, claro. Bueno, también tiene mucho que ver lo que dice el comentarista que transmite el partido, de todas maneras. Claro, exactamente. Bueno, entonces yo puse cantidad necesaria porque para hacer este merengue tenemos que usar exactamente el doble de lo que son las claras. Entonces ponemos las claras, ponemos el doble de azúcar. Siempre midiéndolo en el vasito. Siempre midiéndolo en el vasito, sí. Siempre midiéndolo en el vasito. Ahí estamos. Y ahí lo ponemos a baño amarillo. Ajá. Y que nunca toque también el agüito al bowl, ¿no? Que nunca toque el agüito al bowl, exactamente. Y que nunca esté muy, muy caliente tampoco. Un poco, exactamente. Y también ponemos el chocolate con la manteca. Eso en otra olla a baño María. Sí, eso en otra olla a baño María. Entonces ya tenemos las dos cosas. Ajá. Bueno, recordemos que el chocolate ya tiene el pedazo de manteca también incluido. Exactamente. Que le da un brillo además al chocolate. Increíble, ¿no? Y le da sabor también, ¿no es cierto? Y le da sabor. Bueno, ya tenemos las dos cosas. ¿Cuánto tiempo tenemos que tenerlo a baño María a las claras y, bueno, y el chocolate? Bueno, el tema de las claras, ¿a qué punto? Otra cosa importante de los huevos es que hay que cocinar el huevo hasta llegar casi a los 65 grados por el tema de la salmonella. El huevo es una cosa bastante peligrosa que tiene, bueno, que tiene la salmonella y puede contaminar, puede contaminar todo. Generalmente yo aconsejo, por ahí voy a cocinar a casa, si ponen los huevos en la heladera. Y por ahí pueden contaminar toda la heladera con la salmonella. Sí, ahí estamos viendo. Entonces es algo bastante peligroso la salmonella. Sí, sí, más vale. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y hay que llevar siempre la clara a 60 grados. Más de 60 grados donde muere la salmonella. Generalmente, para el que no tiene termómetro es cuando uno pone el dedo en la preparación y está caliente. Te quema. Y te quema. Y está caliente. ¿Y después que te sale una ampolla es porque estaba bien? No, 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 si te sale una ampolla ya es porque tiene más de 90 grados. Ok. Ahí estamos mostrando entonces cómo va mezclando la yema con la clara. Y otro punto para tener en cuenta para el merengue es que se disuelve el azúcar que está en la clara. Ok. Con esos simples trucos de tener mucha limpieza, después pasar todo por alcohol y disolver la clara. Sí, vamos bien. Disolver el azúcar en la clara, vamos a tener un buen merengue italiano. Es perdón, suizo. Porque el italiano es con el almíbar. El italiano es el más durito, ¿no? Este es más durito. Este es más durito que el italiano. Ah, bueno, ya lo vamos a ver entonces al final. Muy bien, ¿y el otro lo dejamos así o también lo vamos mezclando? También lo vamos mezclando. Yo te ayudo acá si querés. Las proporciones las vamos a dar en el detalle cuando pasemos la recetita de la cantidad de chocolate que hay que poner y demás. Otra cosa que tenemos que ver con el chocolate es cuando se empieza a derretir, directamente lo retiramos del fuego. ¿Sí? Y seguimos el proceso afuera. Ah, ah, ah. ¿Y por qué es eso? Para bajar la temperatura de la fusión del chocolate. Ok. Un buen chocolate se fusiona a 30 grados y si lo dejamos ahí puede llegar a 50 y le matamos las propiedades al chocolate. El sabor, la textura, lo quemamos al chocolate. Claro. Cuanto mejor es el chocolate, más rápido, este es un chocolate bueno, más rápido se disuelve. Se disuelve. Generalmente la prueba de que un chocolate es bueno es ponérselo en la mano y que se disuelvan los dedos. Entonces ya el chocolate es bueno. Ah, mira vos. Si no, cuanto más grasa tiene, más este... ¿Va a demorar derretirse? Claro, exactamente, porque el cacao cuando hacen el chocolate le extraen toda la... Le extraen la manteca de cacao que la usan para cosmética generalmente. Sí, claro. Entonces después le agregan aceites, aceites hidrogenados, grasa. Ajá. Sigo batiendo acá las canas. ¿Qué cantidad tienes ahí, Javi, de chocolate? Ahí tengo 200 gramos de chocolate. Perfecto. 200 gramos de chocolate. Bueno, retiramos entonces. Entonces... Retiramos y acá ya estamos, ya casi estamos acá. ¿Estamos bien o no? Sí. ¿Casi me paso? Casi no pasamos. Casi que me paso. Bueno, y ahí empezamos a batir. Bueno. Ahí empezamos a batir. Qué hermosa la batidora. Cómo te simplifica tener todas las cosas en casa, ¿eh? Sí. ¿Estamos bien? Sí, 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 perfecto. Y acá ya tenemos el chocolate de recibido. Qué rico, chico. Qué linda pinta el de ese chocolate, ¿eh? Sí. ¿Eso tiene que levantar mucho? Eso tiene que levantar, sí. Ok. La idea es que levante. La idea es que levante. La idea es que levante. Venga lo óptimo. Hoy no levanta, después es culpa mía. Si no, lo dejé mucho tiempo en el fuego. No, ahí va queriendo, ahí va queriendo. Hay que tener paciencia también. Y ahí, así lo podés. Ok. Ahí lo podés. Tener más este... Ah, ok. Cansa menos. Bueno. Agarra más. Agarra más. Cuando es poquito, agarra más. Ahí va queriendo. ¿Cuánto tiempo más o menos hay que batir? No, el tiempo de batir depende de la cantidad de... No se pasa el merengue. Claro. O sea, es algo que no se pasa. Y ahí va tomando... Ahí vamos viendo cómo va... Que va incorporando el aire. Sí. Bueno, este es un truco también. Yo jamás levantaba el bowl para batir, mira vos. Claro, para que agarre todo el... De una vez. Ahí estamos viendo. Qué lindo. Ahí tenemos el merengue. Ahí va queriendo. Se nos empieza a escapar. Bueno, con este podemos decorar también. Podemos ponerlo arriba del alemón pie. El merengue suizo aparte se usa para las tortas. Claro, para las tortas, para... Y ahí ya lo tenemos. Otra consultita. Mientras más tiempo está el postre en la heladera, ¿toma más sabor? Sí. En el freezer, ¿no? Y si lo ponemos en el freezer, toma más sabor. Se va haciendo todo. Y una buena prueba de que el merengue está es que lo podemos dar vuelta y que... No se cae. No se cae. Se queda firme. El punto nieve. El merengue punto nieve. El merengue punto nieve. Qué antigüedad, ¿no? Qué antigüedad. Pero bueno, eso sí. Ese es el merengue suizo, ¿eh? Ajá. Y ya tenemos el chocolate, el merengue y falta batir la crema a tres cuartos. Ajá. ¿Verdad? Vamos. Es un postre muy light, Javi, ¿eh? Y lo que pasa es que es para el invierno. Claro. La semana que viene vamos a hacer una sopita, entonces ya vamos a... Lo compensamos. Lo compensamos. Muy bien. ¿Sabés qué me gustaría? Que hagas también un guiso de lentejas con tu toque. A ver, ¿qué le pondrías? ¿Un guiso de lentejas vegetariano? A lo tuyo, a lo que vos le pondrías con tu toque. No, yo hago un guiso de lentejas vegetariano. ¿Qué lleva? Bueno, todas las verduritas, cebolla, morrones, apio. Hago como una matiñón, lo salto todo con aceite. Después le pongo choclos desgranados y la lenteja hervida y tomate. Claro. Y lo dejo cocinar un poquitito. ¿Carnecita, no? No, carnecita no. Bueno, esto yo lo hago así en mi casa, ¿no? Claro. Sí, bueno, si le queremos poner carnecita, o sea, panceta, acá me dice. Claro, ay, qué rica, panceta y chorizo. Panceta y chorizo y patitas y todo esto. Con pijita, albonditas. Pero yo creía que querías algo más, este... Más tranquilo. Más light. Más light. ¿Se abierte una consulta? ¿Hay alguna manera de batir? O sea, ¿hacemos el 8 o eso es relativo? Claro. Es ir pasando por todos lados. ¿Cómo hacemos para que la crema de leche no se me pase? Porque a mí se me pasó varias veces. Y hay que prestar atención, hay que prestar atención. Ok. Hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos a la crema, sí. Bueno. Bueno, ya tenemos todo. Parece que la crema se está haciendo esperar. Se está haciendo esperar un poco. A ver, te doy el mando a vos, capaz estoy yo, ¿eh? Nada, no creo. No me tengo fe, no me tengo fe. A ver. Bueno, nosotros la vamos a dejar dos minutos batiendo. Bueno. Que vamos con una notita del mundial y ya volvemos. ¿Les parece? Dale, es espectacular. Antes quiero decirle a la gente que estamos en Bazar Gourmet, en Subiría 1640. Todo lo que quieran conseguir de cocina lo consiguen acá, ¿eh? De todo, la verdad, hay muchísimas cosas, le queremos agradecer porque siempre todos los lunes nos prestan la cocinita y tenemos la posibilidad, bueno, de hacer estos ricos postres o el menú del día. Así que, muchas gracias a Bazar Gourmet, le estamos mostrando algo de lo que tienen ellos acá recomendable, ¿eh? Si andás buscando algo de cocina, te llegás acá, hay de todo, de todo. Ay, qué lindo, me encantan estos lugares. Además te digo que si tenés que hacer una lista de casamientos y demás también podés venir. También está bueno, tal cual. Bueno, en cualquier momento, ya estamos volviendo con ustedes. Dale. Dos minutitos. Listo, un besito.